Hola, que tal amigos, bienvenidos a Soy Noticias. Reconocida modelo fallece a plena luz del día. Solange Carvajal Postigo, una joven de solo 22 años de edad, tuvo una repentina muerte luego que le cayera un poste de luz cuando esperaba, en un paradero, abordar un colectivo en el Boulevard de Asia, en Cañete. La joven, quien era estudiante universitaria de negocios internacionales y se dedicaba en sus ratos libres al modelaje, se encontraba en el paradero del ingreso al Boulevard de Asia, a la altura del kilómetro 97 de la Panamericana Sur, cuando de pronto una furgoneta que trasladaba algunos fierros de forma vertical se enganchó con los cables eléctricos. El chofer no se percató del hecho y siguió avanzando. Esto provocó que los lutes sean jalados y uno de ellos cayó sobre Solange, quien falleció súbitamente. El copiloto del vehículo señaló a Latina Noticias que los cables se encontraban por debajo del límite establecido. Indicó que, según le comentaron, antes un camión ya había jalado los cables tendidos, por lo que éstos quedaron más abajo de lo permitido. Miembros de la fiscalía indicaron que Solange perdió la vida por apuntamiento, presentaba fracturas y hemorragias internas y su cuerpo fue trasladado a la morgue de Cañete por disposición fiscal. Sus familiares llegaron a la zona y protagonizaron dramáticas escenas de dolor. Ella era una persona muy noble y leal. Era solidaria, comentó uno de ellos. El poste fue retirado a un extremo de la vía con la ayuda de policías, mientras que el chofer del vehículo fue trasladado hacia la comisaría de Asia para las investigaciones del caso. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, actives todas las notificaciones y estés al tanto de la mejor información.